muy buenas que tal como estamos estamos de vuelta acá en nuestra partida particular en nuestra particular partida en Gears of Iron 4 con república americana bueno ya estamos casi preparados para el conflicto bélico sólo me falta unas cuantos preparativos finales y podré ya iniciar eso pues bueno vamos a entrar a la pausa bueno nos habíamos quedado en esto que tengo ya cuatro divisiones y que por acá los nacionales estaban teniendo serios problemas en la guerra civil están teniendo problemas están siendo prácticamente aplastados y pues vamos a ver ahora cómo se desarrolla esto vamos a seguir por aquí ya creo que puedo ir justificando el conflicto ya con con estos bueno ok me falta poder político eso va a retrasar un poco mis planes así que bueno hay que tengo tendré que esperarme a tener el suficiente poder político para iniciar la justificación eso es una cosa bueno también había estado pensando que bueno aquí en méxico en méxico lo de hacer el golpe de estado yo creo que lo voy a tener un poco complicado porque para hacer un golpe de estado porque para hacer un golpe de estado tenemos que apoyar al país dándole equipamientos y cosas entonces al yo ser un país muy pequeño y prácticamente no producto mucha cantidad de equipos así que eso sería bastante complicado o sea así que es posible hacerlo el problema es que si tiene el éxito el golpe de estado en realidad no tengo total certeza de que de que de que funcione porque lo que pasa con el golpe de estado es que un país como que se fragmenta en dos y tiene una facción una facción eh una facción eh con la ideología de la cual copiaste para ese golpe de estado y otra facción que defienda el gobierno legítimo así que puede que el gobierno legítimo gane la guerra o puede que no así que lo que voy a hacer es que voy a simplemente enviar pues propaganda fascista y pues ya eso y con el tiempo así a ver si el fascismo se impone en el país y ya está lo que pasa que al al estar enviando tantas cosas por ejemplo en perú también estoy impulsando el fascismo estoy perdiendo bastante esfuerzo político o sea que de hecho voy a ver como van en perú está en 59% que cuando lleguen a 60% les voy a retirar la propaganda para yo así ganar más poder político que lo necesito realmente y a ver por aquí como voy ya produciendo ok voy a sacar ya esa unidad porque o sea la voy a ligar aquí ya tengo 5 unidades y voy a asignarla aquí a la al frente ahora eh solo tengo que entrenar las tropas para que llegan lleguen al nivel 3 y no tengan penalización eh a la hora de combate y de combatir a ver como va por aquí el conflicto o sea las opciones siguen teniendo problemas vemos aquí que la unión soviética ha enviado una división más allí a los mexicanos alemania ha firmado el pacto anticomunista pues bueno vamos a aumentar ya la velocidad a 4 a ir viendo como pasan las cosas yo creo que con 5 unidades ya es más que suficiente para mí para yo eh ya ganar este conflicto no pero bueno de momento hay que hacer la justificación en el caso de Subeli porque sin eso eh sería imposible empezar un conflicto no eh luego a ver si eh en este conflicto por ejemplo Venezuela yo quiero hacer quiero eh formar una facción pero no puedo porque o sea Venezuela no aceptaría porque tengo un negativo ya que ni ellos ni nosotros estamos en guerra yo creo que si yo inicio ese conflicto esa guerra con con nuestro vecino país me daría la posibilidad ya de de crear una facción con eh en conjunto con Venezuela vamos a ver si eh sucede así como lo como lo pienso que puede suceder no así que y bueno el nombre de la facción todavía no lo tengo muy seguro pero creo que a ver si aquí ya está esto me faltan tres más eh no lo tengo muy seguro pero creo que le voy a llamar a la facción eh liga del caribe o algo así algo por ahí algo si por el estilo ya no ya no no lo tengo que hacer vamos a pasar por aquí ok Japón ha enviado tres divisiones de voluntarios a España Nacional España Nacional ha perdido prácticamente aquí La Coruña Galicia ha perdido Galicia prácticamente y terminamos de investigar ese buque ligero el cual voy a dejar ya una producción ahí en stand-by eh bueno lo que pasa que todavía no tengo así pero bueno lo voy a dejar así para cuando lo tenga y a ver que investigo voy a investigar ya me voy a hacer mi marido por aquí ok la radio vamos a estudiar la radio ah espera ya ya puedo hacerlo esto ok vamos a iniciar la justificación excelente he iniciado la justificación en contra de el gobierno eh ilegitimo bueno en contra del gobierno eh haitiano pues aquí puedo ver cuánto tengo de esto tengo cinco divisiones de infantería nada más a ver una cosa yo creo que puedo editar esto con esto ok ok aquí le pondría un apoyo de artillería de artillería de artillería si pero que todavía no estoy produciendo artillería verdad puesto político ok terminamos eso incidente incidente de hindenburg hoy se envió un desastre no se evitó un desastre por los pelos cuando se descubrió una fuga de combustible diésel en el hindenburg el dirigible de pasajeros alemán cuando entraba eh no cuatro cuando atracaba en la estación aeronaval de black and bulls en los estados unidos la fuga fue reparada rápidamente eh se hubiera pasado eh desaparecida el vapor eh inflamable podría haber provocado un incendio que habría envuelto eh al dirigible entero eh la sabiduria bueno de dirigibles eh de pasajeros dado sus eh irregularidades historiales de seguridad y este incidente hará que se los oiga mas bueno ok eh se ha salvado el dirigible a veces esto sabe que que ha habido un desastre no se que y tenia ya tiempo con esto no me había soñado así que voy a investigar ahora eh a ver ok voy a investigar esto no bueno esto mas eh esposo militar ok ok lo que iba a a ver esto voy a poner también aquí una artillería para cuando termine esa fábrica para cuando termine la otra fábrica esa con el esfuerzo militar empezar a trabajar en artillería ok rafael trujillo cuestiona a haitiana la soberanía haitiana la soberanía haitiana o estimar eh la importancia estratégica de esta frontera y es nuestro derecho cambiarla para garantizar la continua seguridad de nuestro pueblo escuchando discursos recientes de rafael trujillo una invasión eh de haití parece inminente dos disidentes se han opuesto pero apoyo público a la guerra va en aumento ok pues ahí está eh nuestra justificación de la guerra pues eh esta teniendo esta sufriendo un buen efecto en la población la cual se esta dando cuenta de que es necesario y bueno aquí vemos eh una españa nacional que aparentemente con la ayuda de de esas divisiones que envió japón y alemania que envió una division mas ahora mismo eh parece ser que esta teniendo eh un progreso ahí en en cuanto a mira de hecho ya ocuparon madrid osea parece que le están dando la vuelta a la cosa vamos a ver como termina esto y todavía parece que tiene aquí un ejercito en la coruña lo que queda de lo que le queda de galicia que esta resistiendo bastante bien ese se 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 asedia en serio ya por esta fecha esta a punto de estallar también la guerra eh la guerra contra china de japon que hay que estar viendo como pasa eso a ver como vaya nuestro fascismo allí oh mira esto esta subiendo bastante rápido 12% ya y yo me quedé sin me quedé sin soldar esto sin soldar esto bueno tenemos un ejercito compuesto por casi 20.000 hombres y una población de tan solo 1.300.000 personas más lamentable eh y tenemos prácticamente población bueno esta IP tienen 3D cromo nos vendrá de de gran utilidad yo creo y ya estos están eh entrenándose bastante bien voy a ir eh haciendo los planes de la planificación de la de esto no 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 bueno Rafael Trujillo al Muncia ideales haitianos haitianos los haitianos afirman tener libertad y la democracia afirman que quieren la paz pero todas estas cosas de las que se enorgullecen son huecas su democracia divide a la gente donde debería estar unida su libertad no es la libertad para que el fuerte logre la grandeza si no le lave el débil para seguir siendo mediocres los dominicanos vamos a través de estas mentiras y podemos ver que esta paz en sus términos es también una mentira el partido dominicano lleva tiempo lleva tiempo ridiculizando la debilidad de la nación pero últimamente la retórica se ha vuelto más agresiva el día de los conflictos armados se acerca cada vez más ok pues ahí esta el pueblo apoya al caudillo pues bueno Amelia Hillhart desaparece la famosa aviadora Amelia Hillhart no se si se pronuncia asi la primera mujer en completar un vuelo solitario a través del atlantico ha desaparecido junto con su navegador Fred Donnan cerca de la isla Howland del océano pacífico como es que esto ok ambos estaban intentando dar la vuelta al mundo volando en su avión bimotor Lockhead Electra cuando desaparecieron una osea una búsqueda de los aviadores desaparecidos se esta ahí llegando a cabo por la marina de estados unidos y guardacostas pero ahí fueron esperanzas de encontrarlos pues bien la media ha fracasado en el intento de dar la vuelta al mundo pues bueno que se le va a hacer y aquí eh ya tenemos ya bueno lo voy a hacer así el plan primero invadimos entramos por aquí por esto eh esto se llamaba el sky espera no me acuerdo bien eh ah esto se llama el sky estados ah es que bueno esto no solo el city solo tiene vay esto lo viene a puerto príncipe bueno yo creo que esto se llama las calles bueno yo creo que esto se llama las calles osea entramos por las calles y luego eh flanqueamos llegando hasta puerto príncipe eso es lo que voy a hacer eh pues van a ver vamos a investigar aquí seguir con esto y por aquí pues investigar vamos a investigar vamos a investigar todavía no voy a investigar esto está bien y a ver por aquí sin plantilla la artillería me... ok ya estamos produciendo la artillería eh si tenemos un déficit de esto no pasa nada y esto se lo voy a poner a... no si lo pongo voy a tener déficit a cero lo voy a dejar como está eh casi ah ah incidente del puerto de Marco Polo eh fuerzas japonesas y chinas han tenido eh escaramuzas poco concluyentes sobre el estratégico eh puente de Marco Polo situado al sudeste de Pekín, China eh China ha rechazado la exigencia de Japón de disculpas y concesiones territoriales y afirmando en cambio que se ha llegado al punto límite de la agresión japonesa eh los diplomáticos temen que la inestabilidad de la situación pueda provocar una guerra en cualquier momento pues ya está eh prácticamente a punto de iniciar la guerra japonesa contra China y aquí eh los nacionales vemos que están teniendo un avance considerable en la república y además que esta gente los que están en las Coruñas siguen aguantando el hostigamiento pues pues eso y bueno aquí esta fábrica de momento de esta vez lo voy a dejar así aquí puedo eh hacer algo bueno pues aquí en el compañero industrial ¿no? si hostia pues bueno en Venezuela espero que accedan a a bueno de hecho voy a mejorar relaciones con ellos si de hecho así a ver si dejamos relaciones diplomáticas con Venezuela con Venezuela y accede a unirse a nuestra facción la que vamos a crear a ver si si accede con Perú vamos con Perú también podría ser ay ay van a cerrar las relaciones me estoy gastando bastante el poder político en esta tontería además que mierda no estoy ganando nada ahora mismo bueno de hecho voy a retirar ya la propaganda de el fascismo aquí porque ya tiene el 61% pero esta bien ah bueno en Colombia en Colombia va a hacer un trabajo bastante complicado en imponer el fascismo porque tiene casi 100% donde son demócratas muy demócratas en Ecuador igual en Bolivia yo creo que bueno sería más fácil yo creo porque no son no están alineados a en Chile como da Chile son demócratas por aquí no realmente no no creo que sería más fácil en Argentina bueno entonces voy a investigar Ok, yo voy a hacer algo por aquí. Yo voy a hacer algo por aquí. Yo voy a hacer algo por aquí. Ah, sí. Luego voy a investigar entonces lo de esto por aquí. Bueno, por aquí la ingeniería esto para obtener decodificación que le da bonificación al ejército. Y pues sí. La doctrina que me voy a prender será esta. Esto, la doctrina de gran batalla, yo creo que es la que voy a prender. Bueno, yo se mino esto. Voy a investigar ahora. Japón le da la guerra a Shang-Chi y a China. Bueno, ya inició la guerra japonesa. Ok, yo voy a investigar esto que me va a dar dos fábricas civiles. Y pues aquí Rafael Trujillo encolerizado por la postura haitiana. Los ciudadanos ingenuos de República Dominicana que imaginan a los haitianos como gente de paz están completamente desconectados con la realidad. Los que viven en la frontera no tienen el lujo de tales ilusiones. Viendo como sus tropas se acercan a nosotros, justo al otro lado, se trata de una amenaza que no podemos dejar sin respuesta. Con cada día que pasa, Haití se prepara para la guerra. Sería una locura que no hicidamos lo mismo. La presencia militar haitiana cerca de nuestro territorio ha despertado mayor preocupación. Dado que esta nación parece cada vez más ser el enemigo del partido dominicano. Es discutible si es la causa o el efecto de su polémica. Sin embargo, debemos preparar al pueblo para la guerra. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Vamos a ver, ya tienen dos divisiones esta gente. Ojo con eso. Pero nosotros tenemos cinco divisiones y están bien entrenados. Solo falta este que suba a nivel 3. Y a ver como va la justificación esa. Bueno, esta justificación termina el 24 de diciembre. Estamos en octubre. Bueno, todavía faltan unos cuantos meses. Y ya esta gente están sacando divisiones. Eso no me gusta. Están sacando ya divisiones. En serio, aquí yo podía construir género, cosa. Hago un rey dos fuertes. Esto no me había fijado. Pero ya para que se termine en junio. Y de los años. O sea, no. No jodas. Eso no, entonces no vale la pena. Así que vamos a cuidar de esto. No. Un astillero naval. Un astillero naval. Un astillero naval. Oh, no bueno. Que puedo hacer. Nuestra estructura. Antigerios. Que. Pues. No sé. Creo que voy a tener que controlar esto. A ver. Un astillero naval. Bueno, si Ah, bueno, si, yo voy a ver si lo voy a hacer No, es que el problema es que, o sea, si la guerra yo la voy a iniciar ya en diciembre De este mismo año, eso no vale la pena construir esto ahora Eso se termina el 38 de junio del próximo año Bueno, yo no voy a esperar tanto tiempo dándole ventaja al enemigo de que se prepare, así que no Ah, así que, a ver, lo que voy a hacer será construir esto y ya, ya está Que termine en 39, en serio Bueno, eso es lo que voy a hacer Dos años para construir esa mierda Y esto es lo que esperamos Ah, esto también 30, bueno, esto yo creo que es más importante para evitar una posible invasión Bueno, yo creo que vamos a ya parar los entrenamientos militares Vamos a empezar el plan de batalla Bueno, está, no estaré arriesgado todavía, bueno Una bonificación del 50% por preparación del plan O sea, ahora estamos en batalla, debemos unir otra vez acá Eh, Rafael Doninho cuestiona la soberanía de Tiana Ok, ya esto lo habíamos leído antes Maldición, también esto aquí, sin investigar Hmm, esto habría que investigar, habría que investigar, no me acuerdo ya Termino esto, ah bueno, es este Pero, el equipo de apoyo no queda nada 120 días Bueno, si, eh, tendría una ventaja de 8 meses, creo Sí A ver si eso me ayuda también en la guerra que se avecina Y aquí pues me voy a ir directamente por Por esto, ¿no? Yo tengo, eh, 7 fábricas civiles Vamos a la guerra por aquí Bueno, los nacionales están Bueno, ya esta gente, lo que estaban aquí en la coruña, han perecido Bueno, la guerra todavía continúa Continúa con bastante bravura A ver si Gana un maldito, si gana un bando de una maldita vez Italia Ok, reclamaciones italianas sobre Yugoslavia Unión Soviética Ha enviado En serio Cinco divisiones de China, ha enviado Y ha enviado una división más a España Aquí la gente que se quedó aquí, están, eh, prácticamente Los republicanos que llegaron ahí Están ya acurralados Pero parece que se están metiendo por aquí No jodas Se están metiendo por aquí Ah, bueno, mira Ya tenemos esto Bueno, ya ellos están en su conflicto por ahí Y nosotros vamos a empezar El nuestro Ahora mismo Pues vamos a decaer la guerra Ya sin más preámbulos Vamos a hacerlo Y, pues, vamos a bajar un poco la velocidad, ¿no? Ahí estamos Eh, ya tenemos ya el plan de batalla hecho Eh, iniciamos ya con el conflicto Ha iniciado, eh A ver La, eh, guerra dominico haitiana Ahora tenemos cinco divisiones, ellos dos Pues vamos a ver quién sale victorioso en esta contienda Aquí vemos que nos trae 80 80 días, esto 30 días Muy bien Bueno, en principio Esta yo estoy, esta batalla debería de ganarla Eh, porque estamos atacando Desde múltiples direcciones Además Tenemos la bonificación de la experiencia Porque tenemos un ejército ya bien entregado Lo que pasa es que tenemos una penalización ahí de cruce de río De un 30 Y eso no es Bueno Pero esta unidad ya no va a aguantar Eh, mucho que digamos Esta batalla termina el tren en un mes Y esta en En dos o tres meses, por ahí Vamos a apuntar la velocidad 3 Y yo creo que sí que vamos a ganar este conflicto Ah, déjame ver una cosa ya, a ver Ok, ahí estamos Vamos a A invitarlos a recrear primero, a ver Venezuela, aceptaría Perú también, excelente Pues vamos a ver esto Vamos a ver A ver, a ver Vamos a poner la pausa A ver Vamos a poner la pausa Comunidad A ver Comunidad Eh O liga Ok, a ver Le voy a poner comunidad No sé O unión A ver Unión Ok Está bastante largo el nombre, pero eh Yo creo que Eh Unión Unión Caribe Latinoamericana Yo creo que es lo más correcto, ¿no? Sí El amanecer de Unión Caribe Latinoamericana Incluso República Dominicana Famosa por su fe en la fuerza y la superioridad de su pueblo y nación no está por encima de formar alianzas con aquellos que respeta, con aquellos que respeta, con aquellos que respeta. Que esta grandeza venga desde dentro de las fronteras de las naciones respectivas naciones construyendo la sociedad perfecta o cooperando juntos para expandirla más allá. El mundo no lo habrá, o sea, no lo habrá más hasta que sea denunciado acá. O no lo sabrá. Bueno, eh, Venezuela aceptado. Estamos ya en un alianza militar, vamos a ver si el pueblo acepta. Maldición, no quiere aceptar Perú. Y entonces si quería. A ver, eh, Peruana. Opinión de República Dominicana. Hay una 10, pensión en un DIA C4. Ah. Pues no sé qué pasa. Que no quiere aceptar. Y antes si quería. Bueno. Antes si quería. No sé por qué. ha cambiado de opinión ahora no las quedo no se tal vez sea porque no se yo las relaciones aqui de momento tenemos alianza con venezuela que el mas grande importador de petroleo de la region y eso esta bastante bien y ya he terminado de investigar esta entonces voy a investigar quien siga si por aqui esto es el elemento de la pared yo creo velocidad de construccion si esta ya no va a resistir mucho mas esta talla termina en 42 dias 41 dias bueno una verdadera lastima que que el peru no haya querido integrarse a nuestra nuestra justa causa ahora que voy a tener que hacer para que esta gente perfecto esta actualmente en guerra y como decir esto va a cambiar la tension sera porque estamos en guerra mejor mejor bueno no quieren realmente que hay un mexico por aqui bueno ya el fascismo esta creciendo bastante rapido y bueno tenemos la guerra ya practicamente de nuestros lados y voy a dejar ya el episodio por aqui españa nacionalista parece ser que esta consiguiendo grandes ventajas en esta guerra tambien y bueno no se yo todavia si no se yo todavia quien sera el ganador de esta contienda y por aqui en japon jaja me da a mi que japon va a perder una vez mas como siempre veo que pierden porque ya eh su aliado esta cayendo ya de hecho ya ha capitulado bueno bueno y no se no se que merda pasa con japon porque osea en cada partida que que yo juego nunca he visto que japon gane la maldita guerra contiene pero bueno mira aqui tengo un desembarco bastante inteligente bueno voy a dejar ya el episodio por aqui eh y pues hasta la proxima a ver como sale todo esto ah mira ya espera no espera no no me voy a dejar aqui ok vamos a terminar no no esto esta interesante asi que voy a terminar lo primero de esta guerra es por su infraestructura 2 termina esto bien esto esta interesante el ansurdeck de austria después de un exitoso golpe de estado por el partido nazi local en viena tropas alemanas cruzaron la frontera austriaca y han tomado el control del país no es no se ha informado en ningún combate y los soldados eh eh alemanes fueron recibidos en las ciudades convictores de las eh multitudes en un discurso ante una multitud en la el de no se quede viena y se anunció el ansur no se quede austria la anexión efectiva de este país a alemania bueno se han empezado se han empezado a austria y nosotros vamos a tomar ya este conflicto de una de una vez por todas vamos a tomar esto para dejar el episodio ya con esta con esta guerra concluida esta unidad se esta desplazando hacia allí vamos a atacarlos desde aqui tambien vamos a atacarlos desde aqui tambien aunque estan aguantando bastante bien esta gente eh estan aguantando bastante bien esta gente eh para hacer 5 divisiones que yo tengo atacandolos ahí y nuestro eh general ha ganado el rasgo de ingeniero a ver eh a ver si ganan de una maldita a ver si esto ya veinte dias veinte dias y acabamos el episodio y aqui peru vamos peru porque no te quieres unir a mi una verdadera lastina eh mira ya venezuela ha visto el verdadero camino hacia la unidad y tu peru te estas resistiendo bueno diez dias vamos ya vamos ya vamos a aumentar la velocidad a ver a cuatro seis dias cinco dias bueno ya practicamente esta esta liquidada esta unidad como se complica esto eh que siguen resistiendo ellos y su general ha subido ya a nivel 2 vaya en la toma de puerto príncipe esta haciendo esta haciendo un total dolor de cabeza porque pues si esto va a durar tanto creo que voy a dejar el episodio aquí pues nada yo creo que a vaya ahora A ver Esto no puede ser Con 5 unidades Y 6 no Bueno lo voy a dejar aquí entonces Vamos a continuar con esto En el próximo episodio Porque Está agregando demasiado Y así que pues Bueno ya lo voy a dejar aquí y nos vemos para la próxima Ah por cierto Antes de De cerrar el episodio Dejarle un saludo Al compañero Heluko Que me ha estado Contactando por Skype Y pues bueno Hemos planeado Pensado hacer una Campaña multijugador A ver si eso Si lo hacemos Y pues nada Un saludo para Heluko Y hasta Bueno hasta el próximo episodio Gracias por ver el episodio ¡M said ANY de este episodio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!